¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si no me conocen, yo soy Tana Rendón. Y bueno, me gusta hablar mucho sobre moda, es mi pasión. Soy diseñadora, por si acaso, para las que no conocen mucho sobre mí. Y bueno, vamos a hablar hoy día sobre las marcas. Las marcas de lujo, las marcas fast fashion. ¿Las necesitamos? ¿No las necesitamos? ¿Qué queremos decir utilizando una marca u otra? Antes de dar mi veredicto final y de que ustedes conozcan qué es lo que pienso sobre comprar una marca en general. Quiero estructurar este video por partes, porque hay algunas que son claves para la decisión de comprar algo de marca o no. El primer punto es quién eres y qué quieres. En base a eso, nosotros decidimos si comprar una marca o no, porque nos sentimos representados por algo que vamos a elegir. Digamos, todo entra por los ojos. De hecho, la primera impresión que uno tiene al entrar a una tienda y ve algo de su color favorito, dice, uy, esto va conmigo, no sé qué. Entonces, eso responde a quién eres tú, cuál es tu personalidad. Si te gustan los colores claros, si te gustan los colores, no sé, los colores fríos. Si tienes, por ejemplo, muchas actividades deportivas, entonces para ti es importante comprar buzos cómodos y zapatillas, en eso sí inviertes. Entonces es importante decir que muchos de nosotros elegimos marcas en base a quiénes somos por nuestra personalidad y qué queremos, porque al menos el comprar ropa significa cubrir una necesidad básica. Y todos tenemos necesidades diferentes. Algunos, como decía, necesitamos ropa mucho más casual, otros necesitamos mucha ropa para ir a trabajar, porque tenemos que estar muy elegantes para poder ir a reuniones. Otros simplemente tienen que vestirse porque tienen que vestirse y no tienen ningún absoluto interés en elegir algo de un color o de otro, simplemente eligen algo que les parezca que está bien y punto. Digamos que gente que no juega el juego de la moda y eso no está nada mal. Y bueno, de eso voy a hablar al último de este video. El segundo punto es el presupuesto. Muchos de nosotros tenemos nuestras cuentas muy fijas. Tengo envías que son tan, pero tan ordenadas, que saben cuánto van a gastar en comida en el mes, en, no sé, en el cine, en esto, en el otro. Y así creo que deberíamos hacer todos para poder tener una vida mucho más ordenada y que nos podamos proyectar. Pero hay mucha gente que un poco fluye con este tema y a veces, no sé, se endeudan con cosas y lo cual no es muy necesario, pero bueno, no quiero emitir opiniones todavía hasta el final. Así que bueno, en base al presupuesto también nosotros decidimos si compramos algo de marca o no. Si nos interesa, si no nos interesa. El punto 3 recibe en la monería, en querer mostrar algo, querer decir, mira, ¿sabes qué yo tengo? Yo he gastado en esto y eso quiere decir que yo tengo mucho dinero. Y bueno, ese es mi punto de la guachafería. No sé cómo le digan en sus países, por favor, háganmelo saber aquí abajo. Entonces, en este punto yo creo que después de saber si es que necesitas esa prenda o esa cartera, ese zapato o lo que sea, y después también de saber si es que el presupuesto que tú tienes destinado para eso funciona para ti, entra el otro punto que ya es un poquito el punto más superficial, el punto donde tú quieres mostrar que tienes algo. Y ese punto es delicado porque sí veo y hasta ahora y en todos lados y no solamente en la ropa y en los accesorios, sino también en los carros, en cualquier cosa porque todas las cosas que vemos alrededor de nosotros son de una marca. Mi sillón, mi mueble, mi cojín, mi pantufla, todo es una marca. Y bueno, a lo que voy aquí es que mucha gente se olvida de cuánto es lo que puede pagar, también se olvida de su estilo de vida para poder endeudarse con algo que de verdad es impagable y no va de acuerdo a ti. Y esto lo digo y quiero hacer hincapié porque veo muchas veces como chicas, chicos, son bastante irresponsables con esto y terminan endeudándose, terminan pasándola mal y una deuda trae a otra. Ahora con las tarjetas de crédito, todo el mundo, ¡uh! Sí, tarjetazo por todos lados. Y ustedes saben que yo soy la más anti comprarse ropa por comprar. Entonces, a lo que voy con esto es que hay que pensarla bien, chicas. Si ustedes se sienten intimidadas porque sus amigas utilizan cosas de marcas o tienen un evento pronto y sus amigas o amigos están diciendo, sí, yo me voy a ir a tal tienda a comprarme tal cosa que no sé qué. Ok, muy bien por ellos porque lo pueden pagar. Pero si tú no tienes la posibilidad de hacerlo, no te dejes abrumar por eso y ten la personalidad que necesitas como para decir, bueno, dentro de mis posibilidades voy a elegir lo mejor. Entonces, pasando por el punto de la guachafería o de la monería, de utilizar marcas que probablemente no necesitemos y tampoco vaya con nuestro estilo de vida, vamos al siguiente punto que es la identidad de la marca. Cuando nosotros conocemos una marca, podemos verla a veces simplemente por lo que muestra, digamos en las redes sociales, en alguna que otra campaña, pero hay algo que cala un poquito más allá, un poquito más profundo en nosotros y es cuando la marca nos llega a emocionar por diferentes cosas. Como de repente, específicamente hablando en moda, ¿cómo presenta la colección la marca? Si es que hace una serie de fotos con un estilo, si se crea una historia a través de cada colección, si esa marca está liderada por una persona absolutamente emprendedora que ha sabido hacerla, como muchas marcas aquí en Perú y en el mundo. Si esa marca, digamos, tiene un equipo humano increíble y se preocupa no solamente en presentarte algo bonito o algo que tú puedas comprar, si no se preocupa en ti para que tú sepas más. Hay muchas marcas y yo veo el manejo de diferentes empresas que inclusive hacen cosas divertidas con sus clientes, ¿no? Los invitan a experiencias, les hacen aprender cosas. Entonces, digamos, la identidad de la marca también es otro punto a tener en cuenta cuando queremos comprar algo. El siguiente punto es la historia de la marca. ¿Quién la fundó? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué innovaciones tuvo en el mercado en el que se desarrolló? Hay muchas marcas que son increíbles, que tú ves, wow, el desarrollo, de repente, cómo surgió muy chiquita, después creció tanto, tuvo problemas, bajó y luego ahora es una marcaza, ¿no? Como casas de moda como Gucci o, no sé, o diseñadores de repente locales que han como tenido un renacimiento y han florecido. Muy aparte de la identidad, que tiene que ver mucho más con lo visual, con los logos, con qué es lo que te propone, hay otro lado que es la historia. ¿Quién está detrás de la marca? El siguiente punto es la calidad. ¿Qué tan importante para la marca es ofrecerte calidad? A ver, pongámoslo en temas de marcas mucho más como económicas y accesibles. Hay muchas marcas que son muy buenas, con muy buenos acabados y te dan un buen precio. Generalmente esas son las marcas que marginan poco por cada prenda que te venden, porque tratan de ganar lo menos de cada producto. Ahí podrían entrar también las empresas fast fashion, que bueno, también tienen una pésima reputación por cómo es que logran hacer todas estas producciones masivas. Pero bueno, ahí está el tema de la calidad, que también es un factor importante para nosotros poder decidir. El siguiente punto es el diseño. El diseño que te propone la marca y es un factor por el cual muchos de nosotros nos sentimos atraídos mucho más. Porque el diseño no solamente tiene que ver con el color, con el estampado, con la tela, sino también con la funcionabilidad. Si es que a veces ves una prenda y de diseño es tan bonita, tan increíble, que te parece como una mini pequeña pieza de arte. O a veces ves un vestido muy sencillo, muy clásico, en una marca, no sé, muy económica también, pero que te parece la maravilla y lo utilizas mucho cuando encuentras alguna pieza así como muy clásica. Entonces está ese punto importante que también es el diseño. Y los últimos dos puntos están relacionados con la experiencia que nosotros tenemos. La primera es la experiencia de compra en tienda. Cuando tú entras a una tienda y ves de repente al vendedor que no le interesa atenderte o no hay música, parece tétrico o la iluminación es toda, no sé, como con luz blanca y sientes que estás en una oficina y no te relajas o hay mucha música. En verdad eso varía, depende del gusto de las personas porque hay personas que de verdad se sienten mucho más tranquilas y es que es un lugar como si fuera un almacén. Van, recogen, chao, pago. Pero hay otras personas, muchas otras personas que sí disfrutan la experiencia de compra como a mí. De verdad, yo me ha pasado, chicas, n veces y en varios de mis viajes he entrado a una tienda todas las ganas de comprar de repente hasta una tienda que es un poquito más cara o barata, de las dos formas. He entrado a todas las tiendas de este mundo y de todos los lugares a los que he podido ir. No de este mundo, sino de todos los lugares a los que he podido ir con la intención siempre de comprar algo por más de que muy adentro de mí no quería comprar nada. Y varias veces he salido diciendo qué bestia, no te invita a comprar. Entres a la tienda de lujo o entres a la tienda más sencilla hay cosas tan básicas como tener una buena experiencia de compra, que tengas a alguien que te atienda bien, que hay un ambiente bonito, que te sientas acogido en ese lugar. Y creo que es un factor muy importante por el cual muchos deciden comprar algo de marca o no. Y el último punto es la experiencia post-compra. Y esto es muy importante para saber si vamos a ser un cliente frecuente de esa marca. A ver, hay tiendas a las que yo disfruto ir, sea cuando sea, porque me han tratado muy bien. Y mira, ni siquiera te puedo decir que son como las marcas como más increíbles de la vida, qué sé yo. Simplemente, usualmente los lugares donde yo me he sentido mucho más cómoda han sido los lugares donde se siente que hay alma, que hay alguien detrás de cada detallito. Si ustedes tienen alguna tienda a la que les encante ir por algún motivo, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios para conocerla. Y bueno, la experiencia post-compra básicamente está en... Si la pasaste bien cuando estuviste en la tienda que te da ganas de regresar, si es que la prenda que te compraste de repente vino en un empaque bonito o digamos, se encargaron de tomar tus datos y de repente comentarte cuando hay ropa nueva. También la experiencia post-venta es importantísima cuando hay devoluciones o cambios. Llegaste a tu casa, te diste cuenta que esa pieza que compraste no le va a lo que tú querías utilizar, a los zapatos que querías utilizar. Entonces la quieres cambiar y si ves que hay todo un rollón en el cambio y no estuvieron las reglas en claro sobre las políticas de devoluciones o de cambios, ahí sí como que te da cosa y puede ser que de una marca que te encantó mucho termine en el piso totalmente por la experiencia post-venta. Entonces bueno, esos son los factores importantes en los cuales uno decide comprar algo de marca o no. Ahora voy a ir a mi punto de vista. ¿Qué es lo que yo pienso de comprar cosas de marca? Creo que es muy sencillo, la gente tiene las razones por las cuales compra marca pero hay muchas otras personas que todavía le están dando a ese jueguito de compro esto para que me consideren aquí, compro esto para verme bien acá. Si nos ponemos a investigar, si ponemos a indagar mucho por las webs, por las diferentes tiendas que hay, si tenemos ese bichito de curiosidad, vas a ver que puedes encontrar todo, todo lo que te imaginas en esas marcas lujosas pero en formatos económicos. claramente hay un tema de calidad, no vas a comparar una marca donde te presenta algo que tiene una buena costura, un buen hilo. Mucha gente por ahí piensa como que también y ahí no estoy muy de acuerdo, dice, mira, esta es una blusa y esta es la misma blusa, esta cuesta 5 soles y esta cuesta 100. Ay, pero qué ridiculez, yo voy a comprar la de 5 porque la otra es pura monería, nada. No, ahí también hay un tema de calidad muy fuerte porque claro, visualmente y hasta el tacto podrían ser casi la misma cosa pero hay cosas mucho más allá que de repente no sabes. Por ejemplo, la corrección del molde que tiene esa prenda por tantas veces en las que se ha corregido para que quede absolutamente bien. De repente también el tema de la construcción, la costura de la blusa de 100 soles de repente es una costura hecha con un hilo de algodón y que nunca se va a romper y algodón con un porcentaje de poliéster o es un hilo que te va a funcionar y te va a servir para toda la vida, ya no se va, no va a destellir, no va a ser, de repente no hay encogimiento en esa blusa, en esta de repente sí, en la blusa de 5 soles. A veces es mejor invertir unos buenos chivilines, unos buenos dólares o soles en una prenda antes de que gastar una y que no solamente gastar una en el costo que te salió, ¿no? Por ejemplo, si te costó 5 soles, sino en toda la experiencia en la que tú vas a comprar, a elegir la oferta porque el tiempo es dinero, chicas, es el tiempo en el que tú de repente te pasas buscando en un lugar esa prenda para que te salga lo más baratito posible, te sale caro en tiempo y finalmente de repente una blusa como esa te va a funcionar unos 5 años, unos 6 años y una blusa baratita de repente te vas a tener que ir a comprar varias veces la misma blusa o vas a tener que ir a arreglarla y esto, y es tiempo, chicas, el tiempo es dinero y por favor, téngalo claro y bueno, lo último que creo es que y a lo que voy chicas es que conociendo tantas cosas ahora sobre tantos influencers, sobre tantos cantantes, tantos mensajes de que Gucci Gang, Gucci Gang y tantas situaciones que a muchas de nosotras nos hace sentir presión porque ay, yo no soy Gucci Gang porque yo no tengo nada de Gucci, tantas cosas y está tan popular el tema de las marcas que creo que podemos sentir mucha presión cada una pero por favor, suéltense, liberen de eso, finalmente las cosas son cosas y no tienes el dinero para comprarte eso, no te estreses cuando lo tengas y cuando tengas todas tus necesidades cubiertas, cuando hayas terminado tu carrera, cuando ganes dinero y cuando no tengas muchas responsabilidades y creas bueno, esta cartera, esta cosa, esto, no sé, significa un porcentaje, bueno, puede ser, lo quiero tener y me gusta, da un mensaje sobre lo que yo quiero decir, esta marca me representa, hazlo, pero si no, yo recomendaría con toda mi humildad que no, así que bueno, espero que este video les haya gustado y chao. Chau. 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 Chau.